Me voy, yo tengo que ir, pero si me dejan, no la voy. Todo nuevo bajo el sol. Todas las noticias. Todos los eventos. Los visitantes. Las fiestas. Los desfiles. El deporte. El ruido. La gente. Y la belleza incomparable de Punta del Externo. En el inevitable periodístico estival. Verano del 94. Con la participación de Carlos Iglesias. Cristina Ordóquil. Daniel Braná. Adriana Figueroa. Nadia Roinski. Y Berch Rupeñano. Con la música de concierto FM. 94.7. Verano del 94. Para la mayor audiencia. Este viernes. A las 21. Aquí en Tele12 Televisión. Disfrute sus vacaciones.